Un taxista que nos llevó una vez me dijo, allá donde está, cerca de la Plaza Catia, en la época de Juan Vicente Gómez, quedaba un sitio que se llamaba El Pes que Fuma. Por primera vez, Román retrata como una Venezuela que el público no conocía. Román nos dijo que nosotros íbamos a filmar en el Burdel Real. ¿Quién iba a pensar que ese cenit iba a convertirse en ese momentum? Aquella cosa de cantar un tango mientras se entierra a alguien. Yo veía lo que significaba ese Burdel. Creo que es la mejor película venezolana, sigue siendo una maravilla. Sin duda, es la película que los venezolanos se ven sacudidos porque se retrata la historia de un microcosmos, de un Burdel. Eso no es un Burdel, eso es un país. Paco. 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 Gracias por ver el video.